Como él, que ya hay un trabajo espectacular. Maravilloso. ¡Sweet! ¡Sweet! Déjelo, lo estamos viendo. Vamos a verlo. A Fede Wissar nos vamos a Rusia. Bienvenido, Fede, a la segunda mañana. La bicha. ¿Cómo andan? Un placer saludarlos. ¿Andan bien? Bien, ¿y vos? Buenas tardes para mí. ¿Qué hora es ahí? ¿3 y 5 o 4 y 5? Ya me perdí, Fede. Acá son las 10 y 5 de la mañana. No, 4 y 5. 4 y 5. Son 6 horas de diferencia, 4 de la tarde. Y está de manga corta, sé que hace calor. Ya te digo, de pique. ¡Pah! Sí, hoy por suerte, hoy por suerte, hoy por suerte, sí, ayer pasamos mucho frío, pero hoy está muy agradable. Yo te diría unos 18 grados, mientras que ya te empiezo a mostrar imágenes de los jugadores en la cancha, porque ya va a disponerse todo para el primer entrenamiento que ustedes ven en vivo a través de la tele, en lo que es la cobertura del Mundial. Ese es el primer momento, los jugadores pisan la cancha y ya, bueno, del lado de enfrente comienzan, bueno, hacer los estiramientos previos. En el banco de suplentes que ven está, bueno, integrante del cuerpo técnico, está Mario Rebolla, está el gerente deportivo Belsa. Sobre el otro costado, bueno, están los arqueros, que están trabajando juntos con Cel Sotero. Y ahí comienzan con el profe Herrera y con el profesor Santiago Urruti a hacer ya todo lo que es el estiramiento, los futbolistas de Uruguay. Todos vestidos iguales, ¿no? Pantalón negro, un buzo deportivo negro, la mayoría comedias blancas y zapatos blancos, ¿no? También que es otra cosa que se puede dar, por lo menos en la gran mayoría. Y obviamente que la jornada está muy linda, muy linda, muy agradable como para poder estar de, por lo menos en la mañana de manga corta. Ayer te escuchaba hablar con Godín y le preguntaba si estaba ansioso por llegar y por ver el complejo y todo eso. ¿Cómo está el complejo? Bueno, está muy lindo, está muy lindo, está muy prolijo. Te diría que tiene todo Uruguay lo que precisa, ¿no? En ese aspecto, mirá, son dos canchas. Esta es una que está sobre la izquierda del Centro Deportivo Gorski, que más tarde te lo voy a mostrar para que usted tenga una idea de lo que es la edificación donde los jugadores duermen y están permanentemente. Y esta cancha está muy linda, está toda vallada. Ves que en el fondo de la imagen tienen todo lo que es, bueno, los carteles de la FIFA, dice bienvenidos a Nice and Up Growth, la bandera de Uruguay, también la palabra welcome en inglés. Y obviamente que está todo vallado, ¿no? Que la gente de afuera no puede observar lo que son los entrenamientos. Hoy se permitió, es el único entrenamiento en la jornada de hoy abierto para el público. La FIFA organiza, para todas las elecciones es igual, un día de entrenamiento libre, lo exige. Entonces, generalmente los equipos dan el primer día para que, bueno, eso quede así, establecido. Y bueno, ya a partir de mañana Uruguay se enfoca en Egipto, puertas cerradas. Y a los medios de comunicación, a partir de mañana, te dejan entrar 15 minutos. Que los 15 minutos que vamos a poder mostrar diariamente es esto. Es el calentamiento, son los arqueros del otro lado de repente también iniciando su trabajo. Pero poco más, nada de lo que es un trabajo táctico, una pelota quieta, o cosas que vos puedas ver el equipo titular. Claro, en eso te tenés que ingeniar después para saber el once que va a colocar el técnico para el viernes. Fede, nosotros pudimos ver y disfrutar la gran transmisión que realizaron este fin de semana. Ayer domingo que veíamos en la pista, mientras bajaban todos del avión. Se los veía muy contentos, descansados, felices de haber compartido ese momento en ese avión precioso que, bueno, que pudieron alquilar. Contanos un poco más de eso. La verdad que sí, yo me quedé con las palabras de Cavani, que enseguida nos atendió cuando también salían de inmigración. Y nos decía que pasaron de novela, más allá de que fue un viaje largo, 18 horas. Que hubo un momento para todo, un momento para dormir y para descansar bien en el avión, porque las comodidades eran muy buenas. Yo decía que fue uno de los mejores viajes de su vida, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero también porque me parece que esto es algo que también hay que llevarlo a lo futbolístico. Lo agarra Uruguay en una edad, o a la mayoría de los jugadores, en una edad de madurez, que ya no tienen esa tensión. Más allá de que Uruguay tiene que responder, de que hay como un objetivo que es clasificar a la segunda ronda, que Uruguay siente que el ambiente lo pone como favorito de grupo. Me parece que ya la personalidad de Cavani, de Godín, de Suárez, de Mulera, que van por su tercer mundial, hace como que el equipo lo pueda, a ver, disfrutar, asumir ese liderazgo que el equipo tiene que tener y esa responsabilidad de pasar, pero le da para disfrutar de todo, de los viajes, de la previa, de la despedida en Carrasco, de lo que es la concentración, de estar acá, de disfrutar cada momento. Y Cavani estaba muy contento con eso y lo manifestó, ¿no? Apenas llegó acá a Nizhny en la jornada de ayer. Tal cual. Si pensamos el equipo, o sea, si hacemos una encuesta entre todos nosotros, sabemos que hay algunas fichas que son inamovibles, ¿no? Pensar, por ejemplo, en la defensa o pensar en la delantera con un Suárez y un Cavani. Yo creo que las incertidumbres de repente están en la mitad de la cancha. El partido de Uruguay, ese partido de despedida acá en el estadio, de repente marcó que un primer tiempo con un equipo y después Tavares hizo algunas modificaciones. ¿Qué opinás sobre eso, Fede? ¿Cómo verías? Si ya tenés tus once, ¿cómo lo ves eso? Bueno, yo creo que, mirá, una de las dudas, Coco, que se podía dar era el lateral derecho porque Varela no había jugado contra Obekistán. Pero ya ayer cuando llegaron acá me decían que Varela está bien. Varela está entrenando con absoluta normalidad. Lo ves a la par del resto. Y a propósito, te quiero contar algo. Ahí Luis Gómez, nuestro cámara, ya lo está tomando. Está en la mitad de la cancha justito al lado de Godín. Y entre Godín y Cavani, ¿no? Ahí lo están observando. Y ves que él trabaja con absoluta normalidad con el resto del equipo, ¿no? O sea, que en ese aspecto, él está arrancando bien lo que es el trabajo. Y me decían que ya está pronto. Que si Tavares dispone que juegue, va a jugar. Y yo creo que tiene ventaja ese titular. Estuvo en la China Cup. Iba a jugar contra Obekistán. Por una contractura, el técnico prefirió no tomar riesgos de usarlo para que no venga algo más grande. Y me parece que también para priorizar que pueda jugar con Egipto el viernes. Y atrás yo te diría Varela, Jiménez, Godín, Cáceres. Como que se recita de memoria, ¿no? En el medio, yo tengo tres seguros de cuatro. Tres que te digo, para mí son titulares. Vecino, Bentancur y de Arrascaeta. Abro la puerta de la duda con Nández. Y capaz que soy un poco injusto porque el otro día Nández de repente no jugó bien el primer tiempo. Porque también en los trabajos previos en Montevideo fue el que más rotó con el equipo titular y que a veces arrancaba titular y salía. Pero también porque el técnico tiene otro tipo de variantes para utilizar jugadores con características diferentes. Con Obekistán, si te acordás, Coco, entró en el segundo tiempo el Cebolla. Entonces, de Arrascaeta pasó a jugar por derecha y el Cebolla Rodríguez por izquierda. Esa es una posibilidad de variante. Yo no sé si ya para largar con Egipto, pero es algo que se puede dar en el mismo trámite dependiendo de cómo le vaya a Uruguay. Y después también el que entró muy bien y la gente quedó enganchada con su fútbol fue Torreira. Pero no lo veo, ¿sabés qué? No lo veo como para debutar de titular el primer partido. Me parece que puede ir evolucionando, entrando y bueno, de repente ya para otro tipo de partidos sí ya colocarlo desde el inicio. A mí fue uno de los jugadores que me sorprendió, digo, porque la verdad no lo tenía mucho, no tenía un seguimiento de Torreira. Y muy veloz, muy hábil, una recuperación de pelota impresionante y también cuando la tiene entre los pies, ojo, ¿no? Porque proyecta y él mismo se puede proyectar. Impresionante, me encantó, ¿eh? Sí, sí, la verdad que en ese aspecto dejó conforme a todo el mundo. Aparte tiene remate de media distancia, que es muy importante para los volantes. Hay que recordar y poner en contexto que el partido que vamos a jugar con Egipto, que es el primero, uno cree que Uruguay va a ser protagonista. Entonces, que Egipto va a tratar de tener mucha gente en su cancha, que vos tenés que atacar el partido con paciencia, tenés que hacer circular la pelota, tenés que esperar los momentos para poder entrarle a una defensa. Entonces, lo primero que tenés que tener es mucha movilidad. Lo segundo, mucha técnica y precisión. En eso yo creo que los jugadores que tengan más técnicas son los que tienen más ventaja de jugar. Por eso te dije, vecino, Bentancur de Arrascaeta. Nández el otro día contra Obekistán. En algún momento cuando le tiraron la presión, de repente no estuvo fino en algunos pases. Y bueno, por ahí de repente el técnico puede pensar en otro tipo de variantes. Lo que pasa es que Nández te da mucha dinámica, intensidad para recuperar la pelota. Es un jugador de recorrido largo por el lateral derecho. A ver, ajuntándolo con Cáceres pueden hacer un buen tándem. Y bueno, por ahí hay un montón de cosas que el técnico debe evaluar. Mirá, en este momento se reparten chalecos, como ustedes observan, simplemente para diferentes trabajos. Algunos chalecos rosados, otros verde por el medio y naranja más en el fondo de la imagen. Y bueno, esto sirve muchas veces para hacer trabajos con pelotas, trabajos reducidos y trabajos que marca Herrera. O sea, acá olvidate de ver chalecos a titulares o suplentes porque no es la consigna del entrenamiento. Pele, esperate un poquito nada más que queremos seguir viendo imágenes del entrenamiento de Uruguay y queremos preguntarte un montón de cosas más.